Nocturne y... Bueno, nocturne... Si no, nocturne! Vale, estamos grabando desde hace aproximadamente... ...medio minuto. ¿Me añadirás? ¿El saludo? ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de LOL. Me había olvidado. Eh... Sencillo, pichico, si el talón no hace su trabajo y la Morgana no haciendo su trabajo, nos van a doblar en el aire. Así que, Seder, espero que te guste mucho esta partida. ¡Oh, no le pucho el nocio al micro! ¡Ay! ¿Te escucha algo? No te lo agradezco, te escucho mejor, ¿eh? Bueno, ¿y qué? ¿Le sigo metiendo estas al micro o qué? ¡Dale, dale, tú, dale, tú, dale! ¡Ay, hijo de puta! Igual hables mucho que por ahí se van a pasar para el otro lado, solo ahí te quedas sin micro. ¡Sí! Pero hablando de todo un poco, ¡Qué linda figura que tiene la Morgana, eh! Nah, tiene tetas, pero nah, muy blanca. Si le sacas, si le pones una bolsa de papel en la cara... Sí, sí, por ahí. Por ahí. Por ahí van las tornas. ¿Y tú sabías que Queen, al principio, iba a ser King, iba a ser un personaje masculino? Pero el halcón, el halcón presentó una demanda y la tuvieron que cambiar. Es que el halcón es como la, como la, la historieta de... ¿Cómo se llama? La princesa y el sapo. Entonces, se voy a bajar. ¡Níder, paremos un poco de tiro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Un Diego, van a llamarlo de la empresa y van a decir, ¿Ustedes son tontos? ¿Nos pasamos media vida creando esta porquería? ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, no mames. Me parece que esto tiene que tener poder de habilidad, ¿no? El bicho este, a ver. ¡No! ¡No osus! ¡No osus, no seas malo! ¡No! ¡No, no tiene poder de habilidad! ¡M się... ¡Me c... ¡Daño de ataque tiene esto! Vale, ¿dónde estás? ¡Gracias, malo! Eh, Snyder Bueno, y se vienen Y se vienen tres Te lo pasé bien Yo, eh Si veo que estoy muy apurado, te llamo, ¿vale? Estoy top Bueno, el quilombo que estás haciendo ahí abajo ¿No te quies? ¿Por qué me marcas a mí? Yo no Ah, vale Eh, está pidiendo ayuda Hace una señal para tener cuidado Que me van a reventar, Snyder, quieren decir Yo no estoy ahí abajo ¡Uh! Snyder, ve a ayudarla Snyder, ve a ayudarla Snyder, la queen ¡El pin! Ya empezó Ya empezó No seas malo Ahora le dice, no soy yo, es él No, no, no Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vamos a bailar Algo que está, perro, perro Vamos a bailar Algo que está, perro Que bien que me voy a pasar esta partida, macho Toma Hola Lo puse fino Toma, toma A la calca Oh, mira, me tocó contra mi... contra mi mi mí mi triistanita, no no no, me da pena matarla Uy, 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 uy... soy, 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 soy ven aquí, ven aquí cabrón ven aquí tía vale yo desde lejos ah vale, que es de mucha más distancia de lo que pensé hola 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 qué felicidad es nether, tú cómo vas cómo lo llevas de menor no hablemos tú estás nivel 2 sabes yo no le estoy pasando bien digamos de risas pero esto no tiene ataque a distancia resistencia mágica, armadura daño de ataque bueno 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 te van a poner finito te van a poner finito mira me cago en nada su jala, te maten no por tu culpa cabrón no por tu culpa cabrón aquí está hablando con un personaje de un juego chicos eh no con eh es maiker maiker me cago en tu vida vale y yo no puedo hacer que estos ataquen aleatoriamente a algo si no sabes tú que lo estás probando no es que lo esté probando que creo que más o menos entiendo el personaje que no hace nada el bicho solo vale 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 y cómo vas tú nether me va a poner finito me va a poner finito el bicho este me va a poner finito el bicho este hola no no el pin el pin me encanta eso eh el pin no el pin por favor el pin el pin el pin el pin ahora lo dice con siglos de preguntas como diciendo dónde está se me fue nunca me ha vuelto no el pin el pin el pin ah que estás acá atrás cagón su emperador madre mía regresará no 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 ni bola ni bola no ni bola se van a tirar la torre de una forma tan espectacular es nether de aquí arriba bueno bueno el nasus me dio una bola ay nasus hijo de la gran 7 te agarro y te parto eh en el sentido no no sexual reduce tu la toma y se me va a detener lamek awzameawzameawzameawzameawzameawzameawzameawzameawzameawzameawzameawxawcpdf ¿Cómo apicha insecto raro? Dijo que este tipo debe estar flipando Dijo me tocó el peor G de toda la historia Este tipo no solo no sabe jugar Bueno, pero ¿de dónde me pega este bicho, macho? Ni que fuera actor porno Entiende por qué lo digo, ¿no? Bueno, nada, que tengo que vaquear otra vez Porque el bicho este es Nada, me la emboca, me la emboca ¡Ahí es Nether el bicho este! ¡Qué fuerte que está! No deforma, no deforma Ah, que tiene mucho más rango del que yo pienso ¡Ahí es Warwick! ¡Ahí es Warwick, Nether! ¡Ahí es Warwick, Nether! ¡Ahí es Warwick, Nether! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡El Warwick! ¡El Warwick, el Warwick, no! ¡Qué guayetita! Vamos que te ayudo, Nether Puedo preguntarte cómo terminaste aquí No sé Yo escuché a una mujer gritando ¡Ay, ay, ay! Y yo, ¡uh! Bella dama, voy a rescatarla ¡Ay, no te digas! ¡Ay, no te digas! Bueno, ya me agarró ganas de irme ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ahí tiene, ahí tiene mi bicho! El otro se acaba de dar cuenta Que esto no se le puede pegar, acaba de decir ¡Yo, yo, yo! Si estás alejado de la torreta, mamón Hasta le doy al bicho Vale Las arenas nos reclaman ¡Uh, ja, ja, ja! Me la batima, me... Desde acá lo puedo comandar Si se acerca el bicho, bueno Ya no, porque no tengo más mana Tengo que parquear, Nether ¿Me acompaña? Nada, mana Acompáñame a la torreta ¡Turu, turu, turu! ¡Turu, turu, turu! ¡Turu, turu, turu, tururu! ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Turu, turu, turu, turu! Estoy casi seguro de que lo van a matar, ¿sabes? ¿Viene edad? Mana, mana Me acaban de... ¡Se mataron! ¡El culo rojo! ¡Hala, que yo estaba comprando! ¡Ah, mira cómo se está poniendo el Warwick! ¡Warwick! ¡Warwick! Bueno, bueno, bueno ¿Acabar? Chicos, tal vez para ustedes sean imperceptibles Pero acaba de eruptar, Nether, ¿saben? ¡No, dije Warwick! Vale, sí, lo sabía Ahora sí, era usted Yo no sé para qué te dije Que vieras a todo Nacho y Chinchetto Son una mala... Son una mala compañía para ti, ¿sabes? Yo nací así Y siempre lo seré No sea por todo Nacho o Chinchetto Me encantó todo Nacho o Chinchetto ¡Chonchetto! ¡Jajajaja! Les voy a mandar esta grabación A ver si la ven ¡Tonacho o Chinchetto! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Tonacho o Tonero o Chinchetto! Me he pillado de una forma que te cagas Me he pillado de una forma que te cagas Uy, no alcanzo a llegar ¡Este! ¡Este! ¡Me va a matar! ¡Snedder! ¡Me va a matar! ¡Acabo de usar flash! ¡Acabo de usar un flash que te cagas! ¡Snedder que me mata! ¡Snedder que... Lo mata a la torreta, ¿eh? ¡Bueno! ¡Ya queda un bandida! Y venía el Warwick atrás A buscar un poco de prensa ¡Este! ¡Snedder! ¡Sí, sí! ¡Ah, vale! ¡Ah, hijo! ¡Sí! ¡Ah, hijo! ¡Sí! ¡Te van a... Y se cura, ¿sabes? ¡Needer! 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 ¡No! 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 Vamos a quedar con mitad de vida ¡Needer! ¡Con mitad! ¡Con un conchito! No le ha ayudado a bajar esa tarta a la chica ¡Vamooos! Tienen para teletransportarte, vete top No mueras, Snider ¡No mueras, Snider! ¡HOLO! ¡Qué lag! ¡Uy! ¡Me dio un momentico! Algunos lo llaman lag, yo lo llaman manquerismo puro ¡Porque! ¡Toma! ¡Avalar! ¡Avalar! ¡Ah, verdad que tienen nocturne! Me he olvidado Yo, que quieren que les cuente Yo me voy a quedar en jungla ¡Bueno! ¡Para lo que quieras! ¡Organa que se joda! ¡Me cago en todo! ¡Pero de donde me pega el tipo S, macho! ¡No puede! ¡No, no, no es! No es concebible que me pegue de tan lejos, macho ¡Y me pega! ¡Bicho hieloso! ¡Ojalá te den! ¡Ojalá te den! ¡Qué bueno que me voy compañero! ¡No al bicho! ¡Al bicho! ¡Al bicho eh! ¡Al bicho! ¡Al bicho! ¡A ti no venia a ver! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Vive feliz! ¡Vive feliz! ¡Vive feliz diciendo que no eres! ¡Hala! ¿Entendé como funciona? Si ahora La doble general la 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 doble general la 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 eh nether soy imparable si Igual, no sé si entendí bien, pero dice que el tipo este retroceda y soy tan feliz que acabo de tirar uno de los soldados en cualquier lado ¡Uy! Adiós Warwick, sé feliz Be happy, con mucha happy Be happy, con una enorme cantidad de happy, ¿sabes? Be happy No he morido de milagro, no he morido de milagro Me encantó el no morido, eh ¡Uy! ¡Para el otro lado, cabrón! Be happy, mira pijas Eh, digo, be happy ¡Uy! Me salió de. Uy De guardo es que... Nether, vamos con fuerza Nether Uy, ese predict, que no estamos jugando al Clash Royale Madre mía, este tipo ya está con el Clash Royale No, no, ya me voy ¡No, Nether, no es Nether! ¡Ponte un tiempo, cabrón! Es lo mejor que puedes hacer, cabrón No, no, chao, chao No, pero se va, no te vayas de la torre ¡Es Nether! ¡No, no, 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 Nether, no, no, Nether ¡Es Nether, escúchame! Que vamos a perder este paso, Nether ¡No vendas la torre así! ¡Cabrón! ¡Y sí, bro! ¿Y para qué le digo que se escoja un personaje nuevo? ¡Si es lo más cagón! ¡Ah, no, no te vayas! ¡No, si quieres me les lanzo también! ¡Pero no te les lanzo y quédate debajo de la torre, por lo menos! No, no, me voy a jungla Y vuelve, a quitarme lo mío ¡Ay, hijo de su tía! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué hermoso! A ver, a quitarme los niños, ¿eh? ¡Nunca me paro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, si tú lo dices Si tú estás tan confiado ¡Ah, loco! ¡Casi lo mato! ¡Y no hubiera estado en la torre! ¡Madre mía, cómo hubiera pillado ese tipo! ¡De una forma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sería bueno que aprendas a pronunciar mi nombre bien, ¿no? Si tú eres mucho afinillo ¿Ahora? Si tú piensas ¿Vas a Prayerúnử? Me la van a TENER QUE PONER jiji la monos jiji ve top la concha permanente pobrecita la concha tuya nether nether, ve top, ve top top, top, nether nether, nether ya mis huevos ve top nether que no llego si lo digo de una vez no voy a dejar el sol vive en lluvia un verdadero maestro, no deja de estudiar, compadre mira, mira, quien habla jiji, quebron no has elegido al personaje que más te representa, ¿sabes? y no vaya detrás de él, nether uy uy, que me la como te la vas a tener que comer no, no, la maus, ayuda ¿qué hace este lobito aquí? hola lobito hola lobito hola lobito hola lobito lobito de... ah, mira le pegue al lobito ay, mira la maus, mira la maus, mira la maus me cago en tu tía, en tu prima y en... y en todo un paú todo la maus lo maté me marqué la doble la doble, no, pero bueno como que no, y el war wey, quien lo mato jiji, la doble pero como tal no te dieron doble kill ah no, porque lo mato la torre pero... esos son detalles doble kill, triple kill, 4th kill, a la verga man el día que digan eso en el juego la esperanza de la humanidad vamos señores, peguenle, que no tengo aquí todo el día señores, peguenle como aprovecha los minions, que cabrón no el nocturne, no el nocturne ahí, está ahí abajo, está ahí abajo, eh me ventilo una torreta si ustedes se ventilan la mía, yo me ventilo la de ustedes ahora me pido el Warwick está por ahí abajo, ¿no? porque aquí no está hola, mira lo que tengo aquí para ti loquito, hola loquito hola loquito al Warwick, no, 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 no es Nether, ven aquí es Nether, ven aquí, es Nether fue hasta agradable, ¿sabes? Ah, por lo menos vamos ganando, eh Que no se cuente que somos tan incompetentes ¿Incompetente es tú? Incompetente es tu abuela Tengo que a mi abuela le des una opanda Justo de eso iba a hablar Chicos, si ustedes se encuentran por redes sociales a una mujer que me pide una bonfanda De forma muy insistente No le hagan mucho caso Esta vez te lo robé Y no puedes hacer nada Es posible que sea la abuela de Snedder Sí, sí Me la voy a dejar de jugar En mil A Morgana la van a reventar de una forma Adiós Morganita ¿Cómo los chete estos tipos, Snedder? Están fuertísimos Antes de descargados dice ¿Cómo los chete? Ay, Dios mío Ay, que no le dan A los que son invocados por mí Ah, pensé que no le da vergüenza Uy, que me violan Me violaron Puede ser hasta sarcástico Bicho de mierda Bicho de mierda Ven, top la más Sí, vas a soñar esta noche con eso Bueno, entonces no vengas y ya, me robé los minions No, no, dije no, que morí en el... Realmente me robé los minions ¿No le compraste nada al G? ¿Por qué vas tan lento? Ah, no, porque yo no compro nada de los días Ay, Nader, cómprale velocidad Ah, es por el G ¿Y esto qué es? Como te escucho, no entendí lo que me dijiste Pero bueno No, dije esto qué es Porque estaba viendo lo que le compraste a tu personaje Y no entendía Nunca le compré eso a G Y no soy mal padre Ok 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 Estoy yendo a través de la... Bueno, bueno, bueno Nasus, me cago en todo A ver si le llamo la atención al Nasus Ve hacia atrás, ve hacia atrás que va a ayudarte Creo Sí, va a ayudarte, va a ayudarte Porque había el Warwick detrás Uy, el Warwick Uy, el Warwick Bueno, bueno, bueno Lo tiro para atrás, lo tiro para atrás Toma ¿Y ahora es? ¿Y ahora no? ¿Tú crees que lo matamos? Me mató Te cobi Uff Qué justo, Snider Eh, pero tengo dos asistencia No sé cómo tengo tan pocas esta vez ¿Qué lo estaba comprando yo? Ah, no sé ¿Y qué lo estaba comprando yo? Pobrecito 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 ¡Las doce, cabrón! Chapa chaval ancha Eh, pero ya entendí como funciona este personaje Lo bueno, lo malo Es una cagada Más difícil de controlar, hijoputa Ahí está Bueno Bueno Me ayuda a mis compañeros Vale, ¿Qué hago? ¿Levanto una torreta acá? ¿O me la jugo y la trato de levantar acá en Nether? ¿Qué? ¿Qué? Este personaje le manda una torreta No te la jugues, no te la jugues, no te la jugues Dije que no te la jugarás Detienenlo Por preguntar ¿Unos huevos? Un huevo los ha dejado en mi garganta, ¿sabes? Lo que se está haciendo Ah, ¿qué estamos grabando? Y entonces se pregunta Ah, ¿estamos grabando? Madre mía, lo malo ¿Eso no será, es el mejor youtuber de este planeta? El mejor Este maestroji se mueve más lento Que Y bueno Me hubiese gustado que le comprasas algo Para que se moviera antes de quejarte ¿Sabes? Bueno, el talón Bueno, el talón Bueno, el talón Bueno, el talón Que se la marca el talón, ¿eh? ¿Talón? ¿El talón? El talón El talón Vamos, Snyder ¿Dónde estás? Ah, que no estás Vamos, Snyder Perdón Es que como te la jugas tanto Últimamente ya no sé si decirte hola o chao Por eso estoy vivo, cabrón ¿Por qué? 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 ¿Por qué se la dieron a él? ¿Por qué se la dieron a él, macho? ¿Tengo algo yo encima? Uy, 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 uy Ah, bueno Menos mal Digo yo Yo me estaba asustando Debajo de mi torreta Por la torreta Debajo de mi torreta Tú, cabrón Vamos, minions ¡Hala! ¿En Nether? ¿Que me la van a poner? ¿En Nether? ¿Me la van a poner? ¿En Nether? Mira lo que me viene por atrás Bueno Voy a matar a un águila Si te parece bien Que se me va la mierda el águila, Nether ¿Qué tiene esto en el culo? Madre mía Eso puedo hacer de siquiera Bebé Vola, 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 vola ¿En Nether? ¿En Nether? ¡No! ¿Dónde estabas? ¿Dónde moriste? En toda la torreta del medio Ya va derrumbando el Nexus, cabrón ¿Pero qué hacen? ¿Pero qué haces aquí, Nether? Pero avisa, cabrón Cabrones, yo pensaba que me estaban viendo por el mapa Estamos en una batalla encarnizada toda ¡Ay dios mío! Cabrones, que me bajé todo el top A ver Hubiese sido todo el top Bueno, las dos torretas anteriores desaparecieron solo Y bueno, y que, y el Nexus que, ¿eso no vale? Cabrón Ven que te espero en el medio ¿O qué eres tú? Mira, mira Me caca loco Ay, que hijo de... Ay, no, ¿verdad? Que tú dijiste que le metí la velocidad a este cabrón Ah, pero no me alcanza Bueno, sí Vamos ¿Cómo te llevas con él? A ese, a la mouse A ese, a ese, a ese A ese, a ese, a ese Profundo a ese Ay cabrón, ¿tú me entiendes ya? No te pases de lanza Hay una película que a mí me gustó mucho Es una obra de arte cinematográfica Se llama Garganta Profunda Te la recomiendo Bueno Bueno, la mouse Qué hicimos aquí que a mí, jajaja hay que quitarme los Minions, cabrón jajajajaja Vamos, vamos Uy, si es que acá nos han bajado torretas . culture No, si es lo que te dije, ¿qué hacemos acá? Hola Queen, hola señorita, qué linda que es No sé, no, no, es que mi personaje va tan rápido que no lo controlo Dale, te reméntalas, viene Nether, corre ¡Bueno! Corre, 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 te curo, corre Corre, corre, Nether, corre, 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 corre como mi abuela Estoy muerto cabrón ¡Grande talón! ¡Grande talón! Bueno, y esos saltitos Y se la está jugando Uy, como lo van a poner a este tipo, Nether Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho Dejen su like, comentario Un besazo, un saludo hasta la próxima, chao Y nos vemos hasta la próxima, chao